¡Suscríbete! Para pasar de nivel tengo que acertar 20 y si no acierto menos de 20, extiendo. Podría decir... ¡Ales! ¡Olla! No me lo puedo creer que haya acertado. ¿Te lo digo en serio? Uy, este sí lo voy a acertar, yo creo, pero... ¡Pablo Zote! ¡Ah! Soga. Soguiña. Sí. Soguiña. Estoy a otro nivel, ¿eh? No me lo puedo creer. ¿Fran Santana? No lo hubiese acertado, ¿eh? ¡Ah! Este Jerry. El gran Jerry. Es guapo hasta de pequeño, ¿eh? ¡Ah! Luis Carlos. Claro, Luis Carlos. Pero no es fácil. O sea... Pero no es fácil. Sabía como quién era, pero no... No es fácil. ¿Puede ser Marcos? ¿Javi? ¡Javi! ¡Vamos! No lo hubiese acertado. ¡Javi! ¡Modo! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Pues parecía Lau, un poco! ¿Marquito? Joder, pues no me parece. Fíjate, me parece más a Lau que a Marcos. Cáchela, ¿eh? ¿Este puso Chupi? Ah, claro. Y si es, macho, y si es, Joseja. Ahora seguro que está más delgado. ¿Este es Chupi? Este es el gran Chupi. Es un fenómeno hasta de pequeño. Ah, esto es muy fácil. Pero si esto es él. Si no, ha cambiado. Lau, este no ha cambiado. Es igual. Ah, Sergi. Fran Sergi, segura. Ah, Iván Moreno. Pero este no lo ha cambiado. Peligro. Vamos, de los difíciles. Sí. Javi Corral. Javi Corral. Pero es difícil también, ¿eh? No es fácil. No es fácil, nada fácil. A ver... Ah, este es Richie Souza. ¿Eh? ¿Has visto? Los estoy... Manolo. El gran Manolo. Ahí está. Mira, ya estaba tirándose. Ahí, de portero. Qué grande. ¿Steven? No. ¿Quién puede ser? Del Madrid. Ahí, con su piolín del Madrid. Ah, Adri. Ya tenía ahí maneras, Adri. Mirad, eh. Sí, sí, sí. Este tiene fuerza. Este es Llabrés. Este tiene fuerza ya hasta de pequeño, ¿eh? Este, este sí. Esto es Rive. ¿Has visto? Este sí. Así la carilla. Este... No es Chequy. Oh, pero escucha. No es Chequy. Este no es él, ¿eh? Este ya tengo yo que Chequy no es. Este es una foto de otro. Este es Dari. Oh, eh. Qué elegante, ¿eh? Madre mía. Este es Pantoja. Qué clase. Pero este no es Steven. Este es Steven. Este no es él. Esta en la foto no es de Steven. Esta no... Por ser Steven, hombre. He fallado más de... Bueno, he fallado más de cinco. Estoy... Estoy en descenso. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más retos como este, dadle a Me Gusta y suscribiros al canal. Ahora sí. Ahora. ¡Gracias!